La sociedad vasconcada de amigos del país, a la que Cisneros pertencía y luego va a conseguir que Paquijano, su amigo de Lima, entre también como socio y fue miembro de la sociedad vasconcada de amigos del país. Al entrar en contacto con la sociedad de amantes del país, el gran buque insignia de la sociedad de amantes fue el mercurio peruano. Entonces, él va a formar parte de la sociedad, del grupo de, diríamos hoy, del consejo de redacción y va a llegar a ser secretario. Esto hace que por la ocupación de secretario y sus otras ocupaciones, diríamos, por lo que estaba aquí, hace que escriba poco en artículos, tiene alguno. La primera fase de la sociedad de amantes, que claro, eso se entiende en el ambiente de Ciochesco, de la ilustración, de buscarse seudónimos de nombres clásicos del antiguo imperio grecolatino y el seudónimo suyo fue Archidama. Colabora con algunos escritos, pero sobre todo con la gestión de la edición. Hay cartas y documentos en que se va viendo que aunque tuviesen esos ideales altruistas y culturales, el mercurio peruano, como cualquier empresa editora, podía salir si tenía lectores y si tenía suscriptores. Entonces, van descendiendo y las cuentas van dando resultados rojos económicamente y entonces, con tristeza, ven que hay que acabar con la edición, vamos, perdón, con el proyecto editorial del mercurio. Y tiene un gesto que dice, bueno, pues esto es para descubrirse de lo que han hecho en todas partes del mundo, gente para la cultura. De su dinero particular, como secretario, él había ido juntando originales, como cualquiera, para el número siguiente, para el número siguiente. Entonces, la Sociedad de Amantes pudo publicar los 11 volúmenes que conocemos. Con los originales que tenía, de su bolsillo pagó la edición del volumen decimosegundo y final.